Felicitaciones y en qué categoría ganaste? Yo gané la categoría Damas Scratch de la Copa Paseo Aldrey, la verdad que jugué muy lindo, así que una alegría haber ganado este torneo. Pero claro, es hermoso. Y tu pasión por el golf, ¿cuándo nace Marisol? Mirá, yo fui tenista, la realidad es que toda la vida jugué al tenis y me casé y mi marido era golfista. Así que me metió en el golf y ahí empezó la pasión. ¿Empesó la pareja, el amor? No, había otra que jugar al golf, así que así inicié y hace 16 años ya que juego. Qué bueno, qué lindo. Así que sí, re lindo. ¿Ya has recibido otras distinciones? Sí, por suerte sí, de vez en cuando ganamos algún torneo, así que sí, muy lindo. ¿Requiere una práctica diaria el golf o semanalmente? ¿Cómo es una jornada para un deportista? Mirá, como todo deporte, si practicás, jugás mejor. La realidad es que si practicás en la semana, rendís mejor el fin de semana. Pero bueno, a veces con el trabajo uno no puede, esto es una disciplina que acá se juega a nivel amateur. Pero bueno, tratamos de venir y practicar y bueno, a veces salen las cosas bien. Además es un hermoso club este de acantilados que realmente convoca cada vez más golfistas, ¿no? Sí, la verdad que creció mucho en el último año, 230 socios nuevos y es una gran familia, nos sentimos todos muy contentos. Acá venís y te saludás con todo el mundo, la pasás bien, además de jugar, después tomás algo, siempre hay eventos. Así que la verdad que acá es como nuestro segundo hogar y eso está muy bueno también. Gracias. Gracias.